Hablando de gente que ojalá no sea inmortal, tenemos nuestro absurdo salvaje. A ver, ¿quién es? Que es Donald Trump. Hashtag Donald Trump. Tenemos este tuit de la revista Proceso, donde en un hecho histórico, Donald Trump se convirtió en el primer expresidente en ser fichado penalmente, tras entregarse en una cárcel de Atlanta, acusado de elaborar un plan ilegal para revertir los resultados. Esa fotografía es un insulto. Él posó para esa foto, estuvo ensayándola horas, ¿sabes? Para saber la pose perfecta. Con la que iba a ser siete millones de dólares que vendió playeras con esa foto. Con esa foto. Es genial, pero no por eso. Deja de ser un sociópata. Exacto. Por eso es un absurdo salvaje. Y claro, fue fichado en 20 minutos y luego pagó una fianza de 200 mil dólares y ya fue dejado en libertad. Es la ley. La ley es del rico, ¿ves? Sí. La justicia es para el que tiene dinero. Para la mordida, para la fianza, para mover lo que sea. ¿Y qué sucede con este tiempo, Asela? Donde antes un evento así destruiría la carrera de alguien. Ahora, al contrario, gana followers. Y ganas... Es lo que no entiendo. Te digo que estamos viviendo en un momento muy loco. Muy convulso. Muy oscuro. Muy raro. Es como lo que te digo de este argentino que dice que está bien que vendas a tus hijos y es el más popular para la presidencia. Digo, ¿qué está pasando con nosotros? Exacto. O es la era de la inmoralidad absoluta, del descaro. Vox en España. Bueno. Salud, salud. Me cayó la boca. Un saludo conmigo. Un saludo conmigo. Un saludo conmigo. ¡Gracias!